El inglesito Para Hacer una triple celebración Chambao Juanito y Tony Eso va a ser de agasajo Vámonos rápido a la música Tenemos éxitos estrenos para que sigan bailando Y ahora vamos a dedicarle la siguiente grabación Para los enamorados ¿Cuántos trajeron pareja el día de hoy? ¿Quiénes son los que más creen en el amor? ¿Los hombres o las mujeres? Me pregunto yo Ahora, hoy en día Dicen que los hombres son más fieles que las mujeres ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? El grito de los hombres más fieles ¿Eh? ¿Ya vieron? A ver ahora El grito de las mujeres fieles A pocasía, pocasía Saquen a bailar Al chavo que más le guste O si no ustedes, muchachones Pónganse las fieles Saquen a bailar A las damitas que están solteras ¡Vienen a bailar! ¡Una cumbia! Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor ¡Baila! ¡Cuéntelo! Para el que bailen los enamorados Se llama Tu forma de ser Es la que me hace quedarme contigo Tu forma de ser Es la que me enamora día tras día Tras día tras día Vamos a bailar Vamos a bailar Otra primicia para el canal de Tony Una rola nuevecita Disco nuevo Para los ojos rojos La banda de Insta Para la baila La banda de disco Esa muñeca Oso, güero Cabo, Iván y el pollo ¡Vámonos! Aquí comienza la rola Mira ¡Sale! Les va a gustar Esta rola Les va a cantar Estoy seguro Así que saca la baila ¡Chula la guitarra! DJ P ¡Wow! ¡Échale el Chepe Mix! ¡Venga para el Chepe! ¡Venga para el Chepe! DJ Spiner y sonido en Cartagena con nosotros Genesis Estéreo ¡Hasta luego de Yarty! ¡Abracos! ¡Smiley Genesis Estéreo! ¡Wow! ¡Eso se va para! ¡Que nos gocen de calle exterior! ¡Rumba! ¡Seguí! ¡Legar! El brazo de un amigo Cuando te haces ¡Wow! ¡Y te traes de tu corazón Te quí bailar Para Juanito ¡Legar! ¿Quiere que se acuerde, mi hermano? ¡Oye! ¡Se llama tu forma de ser! ¡Tú samsung! ¡Abracos! ¡Abracos! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!